Hola, soy Milton Gareca, estamos en el río Collón Cura, en la estancia Kenquentreu, la provincia de Neuquén, junto a Martín Ferreira González. Cuando digo Martín Ferreira González, hago así... ¿Me mirás si nos reímos? ¡Mira Martín! El río Collón Cura Mi nombre es Martín Ferreira González, soy guía profesional de pesca. Principalmente yo guío en todo lo que es el Parque Nacional, la cuenca del río Limay Superior y el río Manso, en sus tres áreas, y el sur neuquino, lo que es Malleo, Chimehuin, Aluminé. Estamos en el río Collón Cura, dentro de la estancia Kenquentreu. El río Collón Cura nace de la unión del Catanlil y el Aluminé. Transita su cuenca hasta desembocar hoy en el Embalse Piedra del Águila. En su recorrido se le une en el Chimehuin, y aguas abajo del Chimehuin, en un puesto que se llama Balsa Vieja, donde antes existía una balsa para cruzar de un lado al otro. Nace, digamos, o empieza a correr dentro de la propiedad de estancia que hay que entregar. Ahí, adelante la espuma. ¿En medio de la espuma? Sí, arriba de la espuma. Vamos, uno más. Bien. Así me veí. Al agua. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos. Primero de la mañana. O primera, ¿no? Vamos. Vamos. ¿Vamos por más? Sí, sí. Oh, es un brown trout. Volcán Lanín, límite con Chile. La cara que vos ves es argentina, la que está del otro lado es chilena. Ahora estamos yéndose al farallón de los loros. Vamos a parar a comer. ¡Vamos! Fue ese que corté. Me clavaste. Y bueno, me había que clavar. ¿Qué voy a hacer? Uy, es realto, boludo. ¿Vos yo primero? No. Chabón, tengo miedo de tirarme por las dudas. No. Un limado. No, no. ¿Qué pasa? A mí está mal, ¿eh? Que cagazo. Dale. No lo pensaba. Estas son pancoras, son los caramelitos de las truchas, están llenas de caroteno y son los que le dan el color rosado a la carne de la trucha. Las marrones es el alimento favorito. Están empezando en su época de apareamiento, si te fijas, acá abajo tiene una tapita que es lo que usan para nadar y ahí van depositando sus huevos, que todavía no están formados pero después tienen el mismo color que el caviar rosado, el caviar rojo, mirá, esta tiene. Venir a pescar una semana que entrego es, yo suelo hacerlo en la totalidad del río, distribuyo mis días para que cada día flotemos entre 10 y 15 kilómetros y puedas aprovechar esos 40 o 45 kilómetros que están dentro de la propiedad para que lo conozcas completo. Hay mucha gente que viene acá que utiliza la pesca como excusa para venir al río. La pesca es el motivo de, no el objetivo. Lo único que les interesa es estar en el río, ir paseando, disfrutando, ver un chimango, un carancho, un guanaco, disfrutan de eso. Y paisajes, todos tienen algo raro, algo distinto, algo nuevo. Te vas a encontrar con cliffes o paredones blancos, arena compactada, chimeneas volcánicas secas, tiene cosas muy interesantes, muy muy divertidas. Vamos a utilizar una micro minnow que está constituida por una wavetail, un anzuelito número 8 y un poquito de simiciel. Le damos el nudito. Así quedaría la mosquita mojada. Ahí está. Vean cómo agarró, ¿eh? Y acá, derecho, le todas agarraron acá. Viene por acá, ¿eh? ¡Uh! Qué fuerza que tienen, ¿eh? De verdad, que no se le hacía para abajo y fue el agujero. ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 Lo está de hacer es sacarle un poquito la cabeza del agua. ¿Para cansarla? Claro. Si no nos va a tener ahí 4 balas. ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! 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 Tomá, Tomá, Esparago, Esparago, ¿dónde está? La loma de los **** está. Drive, hacer un drive. Eso. Hermosa. A ver si gana la trucha. A ver si gana la trucha. Ahí está. Tomá. A ver si gana la trucha. Mientras tanto la caña sigue pescando. Esto es así. Acá el sistema más efectivo es el trolling. El trolete. A ver si gana la trucha. A ver si gana la trucha.